Y cuando alzas en el trofeo, alzas el MVP, te dan el MVP, te llaman en la premiación, que hermano, te dicen MVP del torneo, Roberto Barreto, y ya tenías el campeonato, vela tu gente y tú alzando ese trofeo, ¿cuáles fueron los sentimientos y qué pensaste? Porque fue un momento especial. Sí, pienso que trabajé muy duro para eso. Yo le doy las gracias a toda mi staff que trabaja conmigo, a mi entrenador de gimnasio, de pista, mi advisor, Nardi Pagán, mi pitching coach, Luis Arroyo, mis papás, la piensa más importante de mi vida, que todos los días están ahí para apoyarme y sacrifican su tiempo para un mejor bienestar por mí. Y el MVP me lo llevé yo, pero sin mi equipo, yo no me hubiera llevado ese MVP porque el trabajo fue colectivo. De estar todo el mundo remando para el mismo lado, se vio el resultado que se vio, el campeonato. ¿Cómo tú describes este grupo para ti? O sea, es un grupo que estuvo practicando desde agosto, un grupo que con muchos días tú nunca habías jugado. Es la primera vez que se da la oportunidad de jugar con ellos, es un equipo. Pero, Roberto Barreto, ¿cómo describe el grupo que ganó el DIVA este año? Bueno, pues yo lo describo como un equipo único. El equipo tenía un tremendo bateo, una tremenda defensa, un tremendo picheo. Y yo pienso que eso fue lo que nos caracterizó. Nos mantuvimos unidos, que fue lo más importante, como un equipo. Dejamos el ego a un lado, estuvimos apoyándonos unos a los otros en altas y bajas. Estuvimos el campeonato. ¡Gracias!